Hola, bienvenidos al taller de entrenamiento de CertainTeed sobre la forma correcta de aislar. Hoy veremos cómo aislar una casa con el sistema de cubierta por soplado, del inglés BIBS, usando Optima. Primero, será esencial que estudie el vídeo que dedicamos a la forma correcta de aislar áticos para que entienda el funcionamiento de las máquinas de soplado y la información de seguridad. También deberá estar familiarizado con el vídeo ¿Cómo comenzar? de esta serie. Ambos le brindan el entrenamiento básico que necesita para aprender el sistema. ¿Está listo para BIBS? BIBS puede ser instalado de varias formas. Este vídeo sobre BIBS utiliza el aislamiento soplado de fibra de vidrio de Optima, soplado detrás de la malla Optima que se pega o engrapa a los travesaños. Esto crea un aislamiento firme y uniforme, una cubierta de aislamiento que adopta la forma de la cavidad donde se aplica. Esta cubierta uniforme significa que BIBS también brinda aislamiento excepcional a prueba de ruido. De hecho, BIBS está considerado como el método de aislamiento estándar más eficaz. No se asienta, llena los espacios uniformemente con un alto valor R, y el riesgo de dejar huecos es menor que con los bloques. El aislamiento Optima no requiere adhesivo, se sopla seco directamente del paquete. La instalación adecuada de BIBS requiere más tiempo que la de bloques y el aprendizaje de nuevas técnicas, pero si tiene experiencia en el soplado de aislamiento, ahorrará tiempo. Es importante que uses ropa de protección apropiada al trabajar, camisa de manga larga, pantalón largo, guantes, zapatos resistentes de suela dura, gorra, respirador desechable contra polvo y lentes de seguridad con viseras laterales. Asegúrese de tener suficiente malla y aislamiento Optima en el camión para el trabajo del día, para no perder tiempo regresando por materiales antes de terminar el trabajo. Necesitará también bloques sin revestimiento para aislar el entramado y rellenar los espacios pequeños donde no cabe la manguera. Puede usar recortes de otro trabajo. No se olvide de llevar un cuchillo. Lo necesitará para cortar la malla Optima. Ok, empecemos el trabajo. Primero es bueno buscar los aleros que desembocan en plafones. Instale desviadores y coloque luego bloqueadores de aislamiento sin revestimiento. Evite soplar Optima detrás de los desviadores para no obstruir la circulación del aire. Como ya dijimos, puede usar recortes sobrantes de otro trabajo. Ahora cubra con malla Optima las áreas que debe aislar en una o dos habitaciones completas. Existen dos métodos, pegado y engrapado. Si su supervisor prefiere el engrapado, engrape primero sobre la carrera superior con una engrapadora de martillo o de aire comprimido. Engrape a distancias cortas, a una pulgada y media o dos, o menos. Mantenga estirada la malla. Coloque ahora la malla sobre los travesaños. Estire y engrape a medida que avanza. Asegúrese de engrapar las esquinas. Engrape todo el perímetro de las ventanas. Y finalmente, engrape la carrera inferior. Use estas líneas de puntos como guía para colgar la malla directamente de arriba a abajo. Pégala con adhesivo para paredes de cartón yeso. Engrape primero la malla sobre la carrera superior a intervalos de dos pies. Mantenga estirada la malla. Después, aplique adhesivo a los travesaños. Esta es la forma de colocar malla en los travesaños de metal. Luego, con la malla bien estirada, use una herramienta para alisar y pegue la malla a los travesaños. Por último, pegue la carrera inferior. Independientemente del método que use, es importante que la malla quede estirada sobre las cavidades de los travesaños. Si deja partes flojas, el aislamiento se abolsará demasiado y el instalador no podrá colocar paredes de cartón yeso contra los travesaños y habrá problemas. Evite tener que regresar para hacer el trabajo de nuevo. El siguiente paso es agujerear la malla para ajustar el extremo de la manguera. Normalmente, si usa una manguera corta, tendrá que hacer dos agujeros por cavidad, excepto en paredes cortas donde basta un agujero. Si usa una manguera larga, un agujero por cavidad es suficiente. Normalmente usará una manguera de tres o cuatro pulgadas de diámetro. Corte el agujero al tamaño del diámetro del extremo de la manguera. La mayoría de la gente prefiere usar uno de estos cortes. En un ángulo de 45 grados, corte en L, J, T o X. Ahora está listo para el soplado. En una pared lateral de tamaño normal, inserte la manguera hacia abajo unos dos o tres pies. Lo más efectivo es mover continuamente la manguera hacia atrás y adelante hasta llenar por completo la cavidad, como vemos aquí. Llene el fondo de la cavidad, moviendo siempre la manguera para llenar uniformemente todo el espacio. Voltee luego la manguera y llene el área de arriba. Normalmente es suficiente un agujero por cavidad. Sin embargo, si está soplando paredes laterales de nueve o diez pies, quizás necesite un segundo agujero para llenar la parte superior. Y una escalera o peldaños para este trabajo más elevado. Así que para ahorrar tiempo, haga todos los agujeros de arriba después de acabarlos de abajo. Tendrá que practicar un poco para manejar los controles. Deberá trabajar con su supervisor o con un instalador que tenga experiencia con el equipo. Cada fabricante de máquinas de soplar recomienda ajustes diferentes. Su supervisor podrá mostrarle los ajustes correctos de la máquina o podrá consultar en el manual de instrucciones de óptima la presión adecuada del aire, la apertura de la compuerta y los ajustes de las marchas. Aprenderá por experiencia cuál es la mayor velocidad de soplado, pero conviene empezar con el motor a unas 2.500 revoluciones por minuto. Aumente ligeramente el aire y cierre la válvula del aire. La velocidad de soplado Vips es más baja que la que se usa en el soplado abierto de áticos. En este gráfico encontrará el espesor del aislamiento, el valor R del soplado, las libras por pie cúbico para lograr el valor R correcto y la cobertura por bolsa. Este gráfico se encuentra en las bolsas de óptima. Será una buena idea que consiga una bolsa y lo estudie. Al principio, su supervisor tendrá que ayudarle a determinar si logra bien el valor R. Su meta debe ser dejar un leve abolsamiento de media pulgada. Un abolsamiento de este tamaño no interferirá con la instalación de paredes de cartón yeso. Ahora, ¿cómo puede saber si está soplando la densidad adecuada? Puede comprobarlo de la siguiente manera. Este método de cortador de galletas está respaldado por Vipka, la Asociación de Contratistas de Cubierta por Soplado. Después de aislar un área, quita un poco de malla para insertar un cortador como este. Puede solicitar el cortador a Vipka o lo puede fabricar usted mismo. Debe tener 6 pulgadas de diámetro y 6 de profundidad. Insértelo en la cavidad y extraiga el taco de aislamiento. Ahora, pese el taco con un pesacartas. Si concuerda con este gráfico, el aislamiento fue correcto. De lo contrario, ajuste el soplado y compruebe nuevamente su trabajo. Lo ideal es inspeccionar varios puntos en cada habitación para ver lo consistente que es su trabajo. Para más información, consulte a Vipka. La experiencia le enseñará a reconocer al tacto una cavidad bien llena y podrá juzgar su trabajo por la firmeza del aislamiento. Un buen instalador comprueba constantemente la densidad presionando suavemente el material. La cavidad debe estar totalmente llena y ser firme al tacto, del piso al techo. Recuerde que puede volver a llenar cualquier área que no esté totalmente llena. Tenga cuidado de llenar por completo las esquinas y asegúrese de llenar totalmente alrededor de obstáculos como tubos, cajas y conductos. En climas fríos, para evitar que se congelen las tuberías ubicadas en las paredes exteriores, instale la malla detrás de las tuberías para que el aislamiento se encuentre entre las tuberías y la pared exterior. En espacios estrechos, pliegue el extremo de la manguera y llene. Y no se olvide de llenar alrededor de puertas y ventanas con aislamiento sin revestimiento. En muchas casas modernas se instalan muchos cables en las cavidades para sistemas de intercomunicación, de alarmas o estéreos, y con VIPS, sea un cable o una docena, podrá aislarlos bien sin esfuerzo adicional. No tendrá que hacer cortes, como en la instalación con bloques. El resultado es un espacio aislado, uniforme y sin huecos. Prácticamente toda la casa se puede aislar con óptima, como este cielo raso tipo catedral. Y otros. Para aislar un cielo raso bajo el piso, simplemente cubra las viguetas y sople el aislamiento. Aísle las viguetas de unión. Es fácil hacer que una pared sea prueba de ruidos. Basta instalar malla a ambos lados y soplar el aislamiento. Aísle alrededor de la ducha. Y debajo de la bañera. Asegúrese de aislar detrás de las cajas de conexiones eléctricas. El último paso antes de la limpieza es nivelar el trabajo con una escoba de cerdas muy suaves. Algunos instaladores prefieren usar un pedazo de manguera. Vaya del piso al techo oprimiendo suavemente la malla. Esto también forma parte de su inspección. Si nota que algún punto no está bien lleno, vuelva a insertar la manguera y agregue óptima soplando a baja velocidad. Si llenó en exceso, quite el material sobrante para que el instalador de las paredes de cartón yeso encuentre una superficie casi nivelada. La experiencia le enseñará a hacer un trabajo perfecto, pero hasta el instalador más experto tiene que revisar su propio trabajo. Para ayudarle a recordar lo que ha aprendido en este video, CertainTeed ha preparado esta guía de instalación de óptima. Como hemos visto, la instalación correcta de óptima requiere de práctica y experiencia. En este video hemos intentado mostrarle lo básico. Como ha podido ver, óptima es excelente para aislar cualquier espacio de una casa. Buena suerte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.